Música Bueno Megan, estás espectacular, hoy y en la película, eh ¿La has visto? Y yo que me alegro que me digas eso encima Es que todos reparto, estáis increíbles La verdad es que nos metimos todos de muy lleno Yo creo que además fue un proyecto que fue de sopetón En muy poco tiempo rodarlo y yo creo que o te comprometías por completo, ¿no? O no sabía que iba a salir y realmente parece que hay un reconocimiento Bueno, es el personaje más optimista de esta película ¿Me he reído contigo? Totalmente, totalmente Llega casi a rozar un poco el poder ser pesada Bueno, no lo roza, llega Es que me he expresado mal, perdóname Podría llegar incluso a caer mal, pero al final de lo pesada que es es tierna Al final como decir, ay, mírala, oye, es tan pesada que venga, me la he quedado un rato Es un poco como la amiga charlatana de Blossom, no sé si te acuerdas Totalmente, total Mira que hace tiempo, ¿eh? De eso Totalmente, es cierto Bueno, ¿y qué significa la llegada de Pasca? ¿Qué significa la llegada de Pasca a la vida de Adela? Bueno, pues para ella también necesita una motivación, ¿no? Porque pese a su positivismo, su alegría, su vitalidad También tiene por detrás el no haber cumplido sus sueños Y de repente aparece una persona que le motiva Que también le ayuda, que se equilibran Por tanto, yo creo que es el feedback perfecto, ¿no? Pues me da mucha suerte, este fin de semana la cartelera A ver si os coláis también entre esas tres más taquilleras A ver, a ver, ¿qué pasa? Yo cruzo los dedos y bueno, que solamente que a la gente le guste Un besito muy fuerte para losinterrogantes.com Chao, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!